... Estuvimos en San Gregorio Magno o San Vito Mártir Con los almuerzos que organizan Nino Yusolino El tenito viajero ahí en San Gregorio justamente Y estuvo el maestro Franco Ferrara y Alessandra Ruggiero Realmente increíble, magnífico Esto no hizo que se dejara de lado a los amigos de Nino Y pudieron cantar todos a su manera, a su estilo Con todas las ganas, la buena voluntad Y festejar esta semana del amigo que se aprovechó en esta semana, por supuesto Así que bueno, queremos disfrutarlo con usted Y un saludo a Franco Ferrara y a Alessandra Que también lo hacen Y pudieron sacar a flote este hermoso almuerzo Y aquí vengo para eso A votar a los besos Con los besos de otra boca Si tu amor fue todo un día ¿Por qué causas siempre mía? Esta es tu preocupación Llevo por los dos A comparecer para después poder gritar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su salota Y sentir junto a mi boca Con fuego Su respiración Dice que sos un bandido Porque dice que te diría ¿No da dos? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias sin ver! ¡Gracias! 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 ¡Fiez! ¡Gracias! 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 ¡GERCIALA мі June 8! ¡Gracias! 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 ¿Vien o ame Nvidia? ¡Gracias! Dice, hemos dich schlimmes! ¡ embarrassing! Manto en la fuerza, en la vida, en la vida, en la vida, en la vida. El veterano jugó el sucio de la luz. Por saber que el mundo se le hace, se le hace el nivel de la vida. Con la vida se le hace, sino que se le hace, y se le hace. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!